Que siga llegando inversión a Nuevo León, al país, esto también lo traté con el gobernador electo de Querétaro, es una situación muy especial, hay condiciones inmejorables para que siga llegando inversión extranjera, porque se logró reestablecer el tratado en mejores condiciones, el tratado económico-comercial, ahora también laboral, con Estados Unidos y Canadá. Eso nos da una situación de ventaja en el mundo. Por eso la economía está creciendo en México y va a crecer más. Entonces, estados como Nuevo León, como Querétaro van a despegar en cuanto a crecimiento económico. Todo el país, pero esos estados, en el caso de Nuevo León, por su vecindad, por su tradición de producción para la exportación, su vocación de desarrollo industrial. Entonces, hablamos de eso. En cuanto a Querétaro, lo mismo. Querétaro tiene una planta productiva orientada a las exportaciones, también se va a beneficiar. Querétaro tiene, y lo platicamos ayer, y hay que reconocerlo.